Oiga vecina Oiga vecina Mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta Con lo mío, mío, mío Con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío Hay que ser mujer completa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Con lo mío, mío, mío Con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentar a un río creció O a una tigra mariposa Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.